Bienvenidos otra vez a otro martes motivacional, donde te vamos a motivar, espero, bueno. Entonces, la semana pasada teníamos a Diego acá como invitado especial, se puso a llorar Isabela, me fui, él tenía que hablar sobre qué es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad y habló sobre los derechos. Fue interesante lo que dijo, si quieren ver el video, dejo el link por acá y lo pueden ir a ver. Pero yo quería volver al tema de la culpa porque me parece muy interesante, me parece algo que a mí me afectó mucho en la vida, entender que no tenía que sentirme culpable, sino tenía que ver por mis responsabilidades. Entonces, ¿cómo explicarlo, no? Para mí la culpa es algo que te hace sentir mal y no sabes por qué necesariamente. A veces sí sabes por qué, por ahí mentís a alguien y te sentís culpable porque hiciste algo malo. Pero hay otros momentos donde por ahí tus amigos te invitan a salir y decís, no, realmente tengo, estoy muy cansada y me voy a descansar. Y ahí dices, no, pero por qué, porque nunca venís y ahí te sentís culpable, ¿no? Y es un sentir horrible, pero decís, no, pero tengo que descansar porque tengo que rendir mañana. Y yo diría que es bueno tener límites porque si de repente vos salís con tus amigos sabiendo que tenés que rendir el otro día, vas a sentir culpable que no descansaste para rendir la otra mañana, ¿o no? Es como, es como un ciclo vicioso, está llorando Joana ahí atrás. Es un ciclo vicioso y no es subjetivo, es como, bueno, me tiren para allá y me tiren para allá y dejo que me tiren porque si no voy a sentirme culpable y de repente no estás descansando ni disfrutando. Entonces, los límites saludables son muy importantes porque vos podés decir, mira, yo puedo salir una vez en la semana tal día y yo me doy ese permiso porque con mis horarios no da para salir muchas veces en la semana. Y no sentir culpable cuando tenés que decir que no, la palabra no es súper importante. Muchas veces tengo gente en mi vida que me dicen, ay, Cherish, haces tantas cosas. Estás haciendo el homeschooling, tenés el food trap, tenés cueva producciones, estás haciendo maquillaje, estás cuidando a tus hijos, papá, papá, es como, haces muchas cosas. Pero la verdad es que puedo hacer muchas cosas porque digo que no a muchísimas cosas. Y no es que la gente puede llegar a mi casa a cualquier horario y, bueno, voy a atender a la gente porque si no voy a sentirme culpable. Aprendí la disciplina de decir que no. Y cuando podés decir que no, sin sentir culpa, vas a aprender cómo ser responsable. Tienes muchas cosas para cuidar. Tienes tu salud, tenés tus estudios. Por ahí, si sos una persona más grande, tenés nietos, hijos, perros, tenés tus amigos, tenés todas las cosas muy importantes en tu vida. Tu negocio, qué sé yo. Tenemos muchas cosas que tenemos que cuidar. Entonces, al decir que sí todo el tiempo por sentir culpable, eso nos va a arruinar. La persona que va a sufrir soy yo. Entonces, digo que no a la culpa y sí a la responsabilidad. Y eso me hace una persona equilibrada, sana, saludable. La palabra no es tu mejor amiga. La comunicación es tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque, claro, si andamos diciendo que no, que no, que no todo el tiempo, claro, sos la amiga que no. Pero podés decirle a la gente, mira, esta vez no, porque tengo esto y esto y esto. Me encantaría, pero ¿qué tal tal fecha? O otro momento. O mira, realmente estoy con muchísimas cosas. Sin mentir, ¿no? Porque a veces sentimos culpable de decir que no, entonces inventamos cosas un poquito. No, es que me enfermé. No, no te enfermaste. Tienes un poco de alergia, pero no te enfermaste. No, no inventamos cosas. Es no, porque no voy a poder esta vez. Y está bien, ¿viste? Y tus amigos van a empezar a acostumbrarse y respetar tus horarios. Bueno, gente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Gracias.